Hola, soy Víctor Manero de la Universidad de Zaragoza y para celebrar hoy matemáticamente este día del libro he escogido este libro, El hombre anumérico de John Allen Paulos. Se trata de un libro del año 88 en el que el autor habla del concepto de analfabetismo matemático, entendido no como el desconocimiento de la realización de las operaciones aritméticas básicas, sino como un analfabetismo bastante más extendido en la sociedad, que es una falta de comprensión del sentido de algunos conceptos como puede ser la probabilidad, los grandes números o incluso el uso de porcentajes. En un formato tipo ensayo, el autor trata de hacer entender a los lectores este tipo de cuestiones utilizando temas que eran de bastante actualidad en el año 88 y que siguen siendo hoy en día, como por ejemplo falsos positivos en pruebas médicas, Paulos habla de pruebas de SIDA, aunque hoy podríamos hablar de PCRs, o incluso el mal uso de estadísticas por parte de medios, partidos políticos y demás. Y también dedica un capítulo entero a las pseudociencias, donde en este caso habla el autor sobre la astrología o el fenómeno ovni, pero lo podríamos trasladar perfectamente al tierraplanismo y este tipo de situaciones que se dan hoy en día. Y hablando de pseudociencias, tiene un capítulo entero, que es el capítulo 3 dedicado a las pseudociencias, que empieza con una cita que a mí me encanta, que es la siguiente. Cuando le preguntan por qué no cree en la astrología, el lógico Raymond Smullian contesta que es Géminis, y los Géminis no creen en la astrología. Me encanta esta cita. Bueno, resumiendo, El hombre a numérico, a mi parecer, es un libro muy, muy, muy recomendable para entender un poco mejor las matemáticas y, sobre todo, el sentido que puede esta disciplina tener en nuestra vida diaria.